en el vídeo del día de hoy vamos a explorar un mundo sin dinero un mundo donde el dinero esa pequeña pieza de papel o metal que cambiamos por bienes y servicios ya no sería necesario un mundo donde el trabajo el tiempo y las habilidades se convierten en la moneda de cambio un mundo donde la colaboración el trueque y la creatividad son los pilares para obtener lo que necesitamos un mundo donde el esfuerzo y la dedicación son recompensados un mundo donde la justicia y la equidad son la norma un mundo donde el dinero ya no sería el factor determinante en nuestras vidas y yo soy el documentalista y esto es qué pasaría si viviéramos en un mundo sin dinero desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga canto temas también y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo yo soy el documentalista como compraríamos cosas en un mundo sin dinero la vida sería completamente diferente a como la conocemos hoy el dinero esa pequeña pieza de papel o metal que cambiamos por bienes y servicios ya no sería necesario pero como obtendríamos las cosas que necesitamos sin él imagina una madre que tiene que alimentar a su familia pero no tiene dinero no para comprar la comida como podría conseguir lo que necesita para su familia una posibilidad es que ella ofrezca sus habilidades como cocinar o limpiar a alguien más a cambio de comida este intercambio de habilidades y bienes se conoce como trueque un sistema que se usaba antes del dinero otra forma de obtener cosas sin dinero sería mediante el trabajo voluntario o la colaboración imagina a un grupo de vecinos que deciden construir un parque comunitario juntos sin recibir ningún tipo de pago cada persona aporta sus habilidades y recursos y todos juntos construyen algo que beneficia a toda la comunidad en un mundo sin dinero también podríamos ver una mayor creatividad y libertad en la producción de bienes y servicios sin la necesidad de obtener ganancias sin la necesidad de obtener ganancias las empresas podrían enfocarse en producir productos de alta calidad y sostenibles los artistas y creadores podrían ofrecer su trabajo sin preocuparse por venderlo pero claro esto también significaría desafíos y obstáculos en la transición hacia un sistema sin dinero como se manejaría la distribución de bienes y servicios como se resolverían las desigualdades sociales son preguntas que requieren ser respondidas sin embargo si logramos superar estos desafíos podríamos vivir en una sociedad más justa y equitativa donde el dinero ya no sea el factor determinante en nuestras vidas el trueque en un mundo sin dinero el trueque se convierte en una forma importante de obtener bienes y servicios el trueque es un sistema en el cual las personas intercambian bienes o servicios directamente sin el uso del dinero es un sistema antiguo y se utilizaba antes de que el dinero existiera imagina a un agricultor que tiene un excedente de cebada pero necesita un nuevo par de zapatos el agricultor podría ir al zapatero y ofrecerle su cebada a cambio de un par de zapatos el zapatero a su vez podría ofrecer sus zapatos a alguien que tenga un excedente de carne de esta manera todos obtienen lo que necesitan sin tener que usar dinero no obstante el trueque no siempre es tan simple qué pasa si el zapatero no quiere la cebada pero si quiere una cantidad de carne en este caso el agricultor podría ofrecer su cebada a alguien que quiera intercambiar carne por ella esto se conoce como trueque indirecto y es una forma común de intercambio en un mundo sin dinero pero como se mide el valor de los bienes y servicios en el trueque una solución es el uso de la unidad de intercambio como una moneda pero en este caso la moneda no se usa como medio para comprar cosas sino como medida para comparar el valor de un producto con otro en un mundo sin dinero el trueque se convierte en una forma importante de obtener bienes y servicios sin embargo también presenta desafíos como la falta de unidad de medida y la dificultad de encontrar una persona que quiera intercambiar lo que necesitamos pero si logramos superar estos desafíos podríamos vivir en una sociedad más justa y equitativa donde el dinero ya no sea el factor determinante en nuestras vidas en un mundo sin dinero que sería lo más valioso bien en un mundo sin dinero lo que sería más valioso sería el trabajo el tiempo y las habilidades sin dinero el trabajo se convierte en la moneda de cambio ya que es mediante nuestras habilidades y esfuerzos que podemos obtener lo que necesitamos imagina a una enfermera que trabaja en un hospital ofreciendo sus habilidades para curar a los enfermos en lugar de recibir dinero la enfermera podría recibir bienes y servicios como comida ropa o incluso un lugar donde vivir el trabajo de la enfermera se convierte en algo valioso ya que es a través de él que se pueden obtener las cosas necesarias para vivir el tiempo también se convierte en algo valioso ya que es a través del tiempo que podemos realizar nuestro trabajo imagina un pintor que dedica su tiempo a crear una obra de arte la obra de arte se convierte en algo valioso ya que es a través del tiempo que el pintor la creó en resumen en un mundo sin dinero lo más valioso sería el trabajo el tiempo y las habilidades el trabajo se convierte en la moneda de cambio ya que es mediante nuestras habilidades y esfuerzos que podemos obtener lo que necesitamos el tiempo se convierte en un valor ya que podemos dedicarlo a crear cosas valiosas esto significa que el esfuerzo y la dedicación se volverían en algo valioso y serían bien recompensados pros y contras cuáles serían los pros y los contras de un mundo sin dinero los pros mayor justicia y equidad social sin el dinero como factor determinante se podría reducir la brecha entre ricos y pobres y se podría garantizar que todos tengan acceso a los bienes y servicios necesarios para vivir mayor creatividad y libertad sin la necesidad de obtener ganancias las personas podrían enfocarse en producir productos de alta calidad y sostenibles y los artistas y creadores podrían ofrecer su trabajo sin preocuparse por venderlo mayor colaboración y solidaridad sin el dinero como barrera las personas podrían trabajar juntas para construir una sociedad más justa y equitativa mejor para el medio ambiente sin la necesidad de obtener ganancias las empresas podrían enfocarse en producir productos sostenibles y reducir el impacto ambiental y cuáles serían los contras los contras podrían ser dificultad en la distribución de bienes y servicios sin el dinero como medio de intercambio se podría tener dificultades para garantizar que todos tengan acceso a los bienes y servicios necesarios falta de unidad de medida sin el dinero como medida de valor se podría tener dificultades para comparar el valor de un bien o un servicio con otro mayor complejidad en las relaciones comerciales sin el dinero como medio de intercambio se podría tener dificultades para llevar a cabo transacciones comerciales puede generar desconfianza esto entre las personas ya que no existirían medios para medir el valor de algo lo que podría generar desconfianza y conflictos en conclusión un mundo sin dinero presentaría desafíos y obstáculos pero también podría llevar a una sociedad más justa y equitativa el trueque el trabajo voluntario y la colaboración son algunas de las formas en las que podríamos obtener bienes y servicios sin la necesidad del dinero no obstante es importante considerar las consecuencias y los desafíos que se presentarían en la transición hacia un sistema sin dinero y asegurarse de que todos tengan acceso a los bienes y servicios necesarios para vivir a pesar de los desafíos la idea de un mundo sin dinero es algo emocionante ya que representa una oportunidad para una sociedad más justa y equitativa donde la creatividad y la colaboración son los pilares fundamentales vamos a seguir explorando esta idea y ver cómo podemos hacer realidad un mundo sin dinero y tú qué opinas al respecto déjame tu opinión en los comentarios yo soy el documentalista y esto fue qué pasaría si viviéramos en un mundo sin dinero y lo sé